Firma de acuerdo de préstamo de fondos económicos este miércoles 24 de noviembre en Llamena, capital de la República de Chad, entre el BDAC, Ecobank como prestamistas y la empresa CIS Sociedad Anónima como prestataria. Se habla de 4 millones autorizados por el Banco de Desarrollo de los Estados de África Central. Los 4.000 millones de francocefas autorizados por el BDAC irán directamente a la financiación de la construcción de dos redes de metro y redes de distribución eléctrica en Mongoyati, dos localidades de la República de Chad. El acuerdo fue rubricado por el presidente del Banco de Desarrollo de los Estados de África Central, Fortunato Fambún Chama, el representante de Ecobank y el representante de la empresa ejecutora del proyecto. Desde su creación en diciembre de 1975, el Banco de Desarrollo de los Estados de África Central, BDAC, ha jugado siempre un papel preponderante en el desarrollo de los países de la subregión. Nos referimos al desarrollo sostenible e integral de los países de la CEMA. El objetivo de este proyecto es apoyar a la República de Chad en la implementación de su Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, aumentando el suministro de energía eléctrica en todo su territorio. Además, permitirá a la República de Chad alcanzar los objetivos de ejes estratégicos en materia de diversificación económica e industrialización del país. Este proyecto de construcción de dos centrales híbridas y redes urbanas en las localidades de Mongoyati se enmarca en la visión estratégica 2017-2022 del BDAC y está en perfecta coherencia con la Estrategia de la República de Chad y el nuevo Plan de Emergencia 2021-2023 para el acceso a la electricidad en Chad, elaborado en junio de 2020.